Líderes mundiales llamaron el miércoles a gobiernos, médicos, laboratorios y consumidores para frenar la creciente amenaza de las superbacterias resistentes a antibióticos que generan enfermedades cada vez más difíciles de curar. La resistencia antimicrobiana plantea una amenaza fundamental a largo plazo para la salud humana, la producción sostenible de alimentos y el desarrollo. No es algo que ocurrirá en el futuro, es una realidad muy presente. Durante la primera cumbre de la ONU sobre el tema, se citaron ejemplos de epidemias como una de tiroides que se expande en África y otra de tuberculosis en 105 países. Si fallamos para enfrentar este problema rápida y profundamente, la resistencia antimicrobiana hará más difícil proveer cobertura universal de salud de alta calidad, si no es que imposible. Los asistentes adoptaron un compromiso para reforzar la regulación de antibióticos, difundir el conocimiento del fenómeno y estimular la investigación científica.